Voy a hacer un doble piso con esta cartulina El teléfono va a estar ahí abajo y le voy a hacer un doble piso Para cuando abra la caja pues no vea la otra cajita Y nomás vea Nomás vea esta con el teléfono o disque teléfono aquí adentro Entonces a la hora que destapo pues no se va a dar cuenta que Hay otra caja hasta el mero fondo de la caja de regalo Bueno esa es la idea que traigo a ver como me queda Aquí traigo ya la cartulina Cinta, tijeras Y pues ahorita les muestro a ver como queda la idea Y pues si traigo la misma ropa del otro video Porque lo grabé el mismo día Así que vamos a darle Se ve algo Según yo nada Si aguanta Y ahora va el bromas me dicen Ahí ahorita le vamos a meter un dulce o algo Ahí nomás de premio de consolación Se me olvidaba mostrarles Miren Es esta caja Adentro de otra caja Esa no debe de faltar Para que diga Ah cabrón otra Y ahora si viene la surprise También a este Le voy a colocar cinta de esta Aquí en el fondo Para que no esté haciendo ruido O que esté tambaleando así Y que esté fijo Por si lo agita Que no se Ni una idea que es Y ya con la cinta Miren También la de abajo le puse Ya no se agita Nada Si ahorita ya nomás Voy por un dulcecillo O algo Y le ponemos ahí La sorpresa aquí En el fondo Jejeje Así quedaría Más o menos el regalo Esta sería la A la madre Esta sería la La caja que sacara Luego abriría Esta de acá Se encontraría con esta Ah se desenfocó Mierda Y Luego Oh Otra caja Y tómala Ay wey Un iphone Esto todavía no le pongo Dulces Pero bueno Se destapa Y va a ser unos dulces Quiero ver la reacción Que hace A ver como se pone Si triste Contenta De que la agarre a broma No se Yo siento que No se No se Lo vamos a esperar este día Hoy es día 22 De diciembre Falta dos días Para que le haga Este regalo A mi esposa Ustedes no se vayan Con el arte Del cine Aquí ahorita Lo van a ver Pero Nos vemos El mediodía 24 Nochebuena No se vayan No se vayan amigos Que onda amigos Se llego La fecha Ya estamos El día 25 Y vamos a ver Que tal Reacciona Jesse Con su Nuevo teléfono Estoy un poco nervioso No se porque Ya voy para la casa De mi suegra Y está cerrado Santa Claus Gracias ¿Quién es? Este regalo no es para ustedes Feliz Navidad Que lo abra Que lo abra Que lo abra Ahora Que lo abra 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 Todavía no se puede Estaba nervioso No se puede No se puede No se puede Si rompe No 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 Que hermosa Miña Oh Que lo abra Ábrelo Ábrelo Oh Ya no hay nada Ya amor Sí Oh Oh El más grande Primero Que el Grandote El El Grandote Que el Grande Oh 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 Para que no se moviera Ay Ay Nene No No Tiene la vida Ay Ay Dios Ay Ay No Qué tal Chocolates! 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 No puedo abrirla. Siente, si quieres decíte. Es así, así nada más, acérquelo así. Ahorita vas a sacar su lugar de la bolsa de pantalón. ¡Eh! No puedo abrirlo. ¡Qué Pancho! No puedo! ¿Tiene otro no? El otro le dice que también tiene. ¿Más chocolate? ¡Mis tarde! ¡Mis tarde! ¡Bravo! Los pichos se llaman y llaman es tarde. Todavía es Navidad, todavía es Navidad. Bueno, ahorita me rompen el agua ya, eh. ¿Qué, qué? Quítaselo, quítaselo. ¡Qué placer! Ya, la tristeza del otro. No te vayas a caer a morar. La tristeza del otro le dice ya. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Que lo aviente de bolo. ¡Bravo! Lo compré en la plaza china, a ver si sí es. Es un clon. Es un clon, no se crean. ¡Hola, camarera! A ver cuál es. ¡Bravo! ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Qué? El 13. El 13. ¡Ay, no más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! La cara de felicidad ya. Ahora sí. Ya no está de mar. ¡Ibas a llorar! ¡Woooh! ¡Los loranos! ¡Los loranos! ¡Ya van a poder hablar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya van a poder hablar por teléfono! Voy a hacer los videollamados. No te vas a caer. 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 ¿Qué? No. ¡Bravo! 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 ¿Y qué, te llaman a tesanillas o qué? ¡Ruego! ¿Qué es eso? ¡Que lo prenda! ¡Que lo prenda! ¡Que lo prenda! ¡Ahhh! ¡Si prendió! ¡Tenía miedo que no prendiera! ¡Ah! ¡Que está abierto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! Ahora sí para que tomes ahorita fotos al mariachi. ¡Ja, ja, ja! ¡Chale! ¡Ya la cagué! ¡Si sirvió, mira! ¡Ya la cagué! ¡No! ¡Ah! ¡Ya la cagué! ¿Cómo te sientes? Bien, perdón por creerte Peleonera Te compré unos micrófonos Y dije, ay te compraste tus micrófonos Y a mí no me compraste nada Y nomás la funda No, la funda y la mica Tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar el marechiloco Quiere bailar el marechiloco Se descontroló esto El marechiloco quiere bailar Pero no hay pareja No, para, para, para ¡Gracias! ¡Mira que ya amaneció! Ya nos pasó y os contó La luna ya se metió Amigos, pues ya estamos aquí en la casa Ya llegamos aquí después de todo el show que vieron ¿Qué te pareció la sorpresa, amor? Pues la verdad no me lo esperaba Pero me siento muy contenta y muy agradecida con él Porque, pues no sé Es un regalo que no me lo esperaba Que no me lo esperaba Y le agradezco mucho porque Yo sé que con esfuerzo y todo Se logró Y gracias De nada, la verdad que bueno que te gustó Era una sorpresa que estábamos planeando Estábamos porque lo estoy agregando Y que bueno que te gustó Espero y te sirva de mucho Y que lo disfrutes Gracias De nada Sirve que le tomas foto a Renatita, mi amor Bien amigos Bien amigos, pues la quieren seguir La quieren seguir Para que conozcan las fotos que va a subir Ya con su teléfono Porque su teléfono ya no toma fotos Entonces, bien amigos Ya les dije Próspero año nuevo Espero y le den like Que le compartan Y que les guste el video Si gustan comentar ahí En el cuadrito de acá abajo Seguir, suscribir y comentar Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima amigos Gracias Hasta luego, bye bye Adiós 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 Adiós